La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Muy buenos días, un gusto, bienvenidos. Esta es la verdad de la milanesa, es nuestra verdad. Ustedes sabían que el Palacio Legislativo, ese que vemos tan precioso, de mármol, una belleza arquitectónica sin duda, que no les alcanzó al sistema político, a los diputados, a los senadores, y tuvieron que hacer un anexo al lado, porque no les alcanzaba el enorme Palacio Legislativo para tener los lujosos despachos de cada uno de ellos y de sus asesores, amigos, empleados, que sacaron en comisión y que les pagamos el sueldo nosotros. Sabían que ese Palacio Legislativo, con ese anexo, además, hubo plata para construir un túnel que pasa por abajo, que une el anexo con el Palacio Legislativo. Para eso plata hubo, para los lujos de ellos, para aire acondicionado sin ningún tipo de problema, para empleados de más por todos lados, para que te sirvan el café, el agua, para recibir a los amigos y para hacer política, porque muchos partidos funcionan en el Palacio Legislativo, ni se detienen, pero ahí tienen su lugar de reuniones, se reúnen la bancada y se reúnen con los dirigentes de su partido. Bueno, todo eso lo pagamos nosotros, los giles, la gilada, los nabos de esta película que han filmado durante más de 100 años el sistema político uruguayo. Hoy que hay miseria, hoy que hay pandemia, hoy que hay miedo, hoy que hay depresión en una gran cantidad de ciudadanos uruguayos, con medio millón de uruguayos diagnosticados con depresión, y eso no es pandemia, no importa. Igual el psiquiatra que te vea dentro de tres meses, el psicólogo que te vea dentro de tres meses, el traumatólogo que te vea dentro de un mes, y todo así, no pasa nada, no pasa nada. Este es el país del no pasa absolutamente nada. Pero lo que le voy a contar ahora es cuánto nos sale, nos cuesta a todos nosotros, a usted, señora, a usted, señor, que nos está mirando desde cualquier punto del país, muchos de ustedes ganando una miseria, trabajando y cobrando realmente un sueldo impropio de cualquier persona, o usted que está sin empleo, que quedó desempleado, que está buscando, ustedes los jóvenes, cuántos jovencitos, 18, 19, 20 años, 20 y pico largos también, y 30 y pico largos, andan todo el día por la calle entregando currículo, deje su currículo, ni te atienden, ni te miran la cara, dejas el currículo. Después te vas a tu casa y decís, estoy esperando que me llamen. ¿Por qué otra cosa no podés hacer? Porque no tenés un mango, porque no sos un emprendedor, no podés poner un comercio, no tenés capital para comprar una mercadería y revenderla. En fin, son lamentablemente un dependiente del Estado, de lo que pasa en el Estado. Mientras tanto hay otro grupo enorme de gente, cada vez más, cada vez más, crece y crece, que son empleados públicos. Y yo no tengo nada contra empleados públicos, he tenido familiares directos que son empleados públicos. He vivido en el interior, en Minas, en Rivera, he vivido en Montevideo, donde nací. Y en todos lados siempre he escuchado a lo mismo. Tratá de entrar a trabajar a un empleo público, porque ahí te asegurás un buen pasar por esta vida y te asegurás además una jubilación, que no será tanto, pero no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque siempre vas a cobrar. Nunca te van a echar, porque tenés que matar a alguno para que te echen. Y tranquilo, trabajo lo menos posible, hago cebo, llego a la hora que quiero si soy amigo del jefe. En fin, facilísimo. Hay muchos empleados públicos que trabajan de verdad, ¿eh? Hago la salvedad para que nadie se enoje. Hay empleados públicos que trabajan mejor que los empleados privados todavía. Pero lamentablemente son muchos. Los políticos han hecho ingresar empleados públicos por política, para pagar favores políticos, para poner gente que después, me imagino, me va a votar en las próximas elecciones. Si yo le consigo un trabajo a Pepito, Pepito, la mujer de Pepito, los hijos de Pepito, los padres de Pepito, me van a votar. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de conseguirles un laburo en el Estado. Cuando se les termina, bueno, inventan. Hacete una unipersonal que te contrato. Frase célebre de los políticos en los últimos años o décadas. Cuando ya no tienen más lugar para meter porque los matan, lo que hacen es, hacete una unipersonal. Y con una unipersonal ya cortás el césped en las avenidas, en el cantero de las avenidas, y ya te se va a 70, 80 palos por mes. Lo único que tenés es un tractorcito que lo compraste en crédito y lo vas pagando. Y así se van montando empresas y empresas, vienes y empresas. ¿Qué quiénes son mayoritariamente? Y son los caudillitos, los caudillitos de barrio, los punteros, como dicen en la Argentina, punteros políticos. ¿Qué es eso? Y bueno, es el político del barrio. Es el que viene, el que te pide el voto, el que te trae una canasta cuando estás mal, hasta te dan un abono para que puedas viajar gratis en el ómnibus urbano y vayas a trabajar durante un mes. Ese es el político del barrio, el que necesito poner la luz y te hace la gestión. Hasta te gestiona la jubilación. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, tengo que votar al Partido Colorado porque el Partido Colorado le sacó la jubilación a papá? Le sacó la jubilación a papá. Entonces tengo la obligación moral de votar al Partido Colorado. Pasa con el blanco, pasó con el Frente Amplio. Todos pasan. Tienen gente trabajando en su organización política para gestionar las jubilaciones, para llenarle el formulario, para llevarlos a presentarlos al BPS. Es toda una organización montada que hay, que todo apunta a conseguir simpatías. Y que esas simpatías se trasladen en votos, en la próxima elección. ¿Para qué? Y para que yo siga chupando rueda, viejo. Yo siga sentado con el traste puesto en una banca de diputados, por lo menos de DIL. Y si llego a senador, y si llego a intendente, y si llego a alcalde. Para eso se monta toda esa organización costosa. Miren, hasta tengo conocimiento, en Canelones hay un político blanco que está financiando y administrando ollas populares. ¿Para qué? Y bueno, viejos, tenemos que tener una olla popular, porque así la gente viene, se lleva el plato de comida, y después, ¿qué? ¿Quién se la dio? Papito se la dio. Así que hay que votar a Papito. Son tan miserables, pero tan miserables, que creen además que esa impunidad que gozan es algo normal. Es hasta legal. Ellos dicen, muchas veces los he enfrentado, y me terminan diciendo, es legal, loco. Y bueno, no saben lo que hay de diferencia entre legalidad e inmoralidad, sin duda. Voy a estos dos o tres mensajes e inmediatamente les cuento, para que se caliente, como estoy caliente yo, pero especialmente espero que tomen conciencia cuánto nos cuesta día a día bancar solamente el Palacio Legislativo. Escucha esto. ¡Gate Uruguay! Despachantes de Aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail, gateuruguay, arroba, gmail.com WhatsApp, 099487324 Gate Uruguay, despachantes de Aduana. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. Lo rico viene con MIMOS. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale MIMOS. Pedilo por nuestro WhatsApp 09677011. Porque lo rico, lo rico viene con MIMOS. El amor en la cinturita, y las muchachas lo miran. Y bien amigos, vamos a la última parte de la verdad de la milanesa del día de hoy, agradeciendo enormemente a quienes nos auspician, quienes nos dan la posibilidad de estar en el aire como lo hacemos ahora. Agradecerle a Cami Producciones, quien que produce, edita, estos encuentros que tenemos diariamente con ustedes, que se llama, pomposamente, la verdad de la milanesa. Están sentados, como les dijo él siempre, tomen asiento, porque les puede dar algo. Van a decir que es mentira, ¿eh? Pero tengo los papelitos. Como decía aquel, papelitos, papelitos. ¿Saben cuánto nos cuesta en un año? Un año. El año pasado, el Palacio Legislativo, con toda su hiperestructura de gente que trabaja ahí, 150 millones de dólares. ¿Me escucharon? Mira, 150 millones de dólares nos cuesta el Palacio Legislativo. Eso equivale a 410 mil dólares. Están sentados, ¿no? 410 mil dólares por día. Por día. Más de 17 millones de pesos. Casi 18 millones de pesos. Ahora, les voy a contar también otra cosa, porque ustedes, me imagino, hay mucha gente que nos está viendo y escuchando, que no sabe cuánto es esa plata. Yo tampoco sé, ¿eh? Mire que eso no es ser ignorante. Eso simplemente es no haber nunca accedido a cifras similares. Pero le voy a hacer alguna comparación, para que ustedes tengan más o menos una idea cabal de lo que les estoy hablando. ¿Saben lo que pueden comprar con 410 mil dólares en un día, incluido sábado, domingo, feriado? ¿Los 365 días del año? ¿Saben lo que pueden comprar con esos 410 mil dólares? Bueno, puede comprar 25 automóviles cero kilómetro. ¿Se desmayaron? 25 automóviles cero kilómetro por día. Por día. Imagínense la cuenta cuánto dará por año. ¿No? O si no, a ver, usted tiene un amotito, no tiene auto, nunca accedió al auto, o tuvo y ya no lo puede tener, porque la patente sale un disparate. El seguro es un robo a mano armada. El combustible ya no se puede echar, porque echás 500 pesos y tenés que dar dos vueltas de manzana y volver a echar. No tenés auto, tenés una motito. Bueno, un motito baratita, una china, ponele, una china. Un motito china. ¿Sabés cuántas motos podés comprar por día con lo que nos cuesta bancar ese monstruo de mármol? Con todos los diputados adentro, los senadores adentro, los acomodados adentro, los funcionarios adentro, los pases en comisión, truchos que no están adentro porque no van a laburar, pero cobran igual. 200 motos por día. ¿Me escuchaste bien? 200 motos por día. Es decir, que podés comprar 6.000 motos por mes o podés comprar 70 y pico de mil motos por año. Sin embargo, los gastamos ahí. En ese lujo, no trabajan, van poco a trabajar, no tienen horario, van el día que quieren, viajan por el mundo con la plata nuestra, ahora no lo están haciendo por la pandemia, pero toda la vida viajaron por el mundo, conocieron el mundo, inventando viajes al santo pedo, totalmente al santo pedo, viajando por el mundo, viniendo presentando informes y presentando informes también truchos, exagerados, que más que un informe se trata del guión de la telenovela de aquellas tan viejas, de Neneca Callar, o de las brasileras ahora, porque es todo falso, porque es una mentira, porque adornan todo para justificar lo que hicieron. Hay varios que van y paran en hoteles cinco estrellas, comen en restaurantes de cuatro cubiertos, toman en copas de cristal vino importado, viajan en primera, como el culo cagado de Raúl Sendik, o la vieja asesina esta, Topolás, que pagaron un solo pasaje, más de 10 mil dólares cada uno, y de vuelta, ¿eh? ¿Y nosotros qué? ¿Y la gilada qué? ¿Y los que trabajamos? ¿Y los que pagamos impuestos? ¿Y los que nos rompemos el culo todos los días por llevar un plato de comida a casa? ¿Y por aquellos que salen a vender ambulante y hacen la diaria? ¿O los que tiran la mantita y tratan de hacer un mango? ¿O los de los techitos verdes, que tratan de vender un champión, un par de medias, una camiseta, y pasan 12 horas ahí y llueve o truene? Somos los giles de la película. Los giles de la película. Eso es lo que somos nosotros. Lamentablemente, esta realidad solo se cambia en situaciones muy especiales. Hoy estamos viviendo una de ellas. La pandemia nos putó en jaque. Nunca hubo tanta pobreza. Nunca hubo tantos desocupados. Nunca hubo tanta gente deprimida y angustiada. Nunca hubo tantos suicidios. Y nunca hubo tanto sinvergüenza y atorrante mentiroso gobernando nuestro país. Y me refiero al gobierno y a la oposición. Porque los dos son la misma mierda. Nos reencontramos en cualquier momento nuevamente aquí en La Verdad de la Milanesa. Que pasen bien. La Verdad de la Milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La Verdad de la Milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. Será el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.